Y un saludo pa'l potrero de campo, oigan, y arriba a Matamoros, y arriba a Torres, primo. Un saludo pa' mis compas, los colombianos, ahí en Chicago. Un saludo pa'l potrero de campo, oigan, y arriba a Matamoros, y arriba a Matamoros, y arriba a Matamoros, y arriba a Matamoros. Aquí. No puedo dejar de llamar, ni podría olvidarme de ti. Sabes, amor, me haces falta y quisiera que tú. Un día te acuerdas de mí, volvieras a darme tu amor. Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo, dile que no puedo con las penas. Tú que te das cuenta que la quiero, ve a decirle que mi alma se quema. Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba. Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está, que no soporto más esta terrible soledad. Que me lo encuentro siempre en cada sueño, que ya no duermo. Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí, que pronuncio su nombre y nada quiero decir. Que ahí está su risa en mis recuerdos, que ya estoy casi enloqueciendo. Y con esta nos vamos hasta Nueva York, Delaware, y Manazas, Virginia, compadre. Oiga, es estilo Chihuahua. Oiga, es estilo Chihuahua.